¡Suscríbete al canal! ¡El Grillo no tiene familia! Yo vengo a ser su única familia. ¿Qué pasó con sus padres? ¿Murieron? Tiene padre. Preso. Por unos 20 años más, mínimo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mató a golpes a la mamá de Grillo. Cuando él tenía 14 años. Delante suyo. Y él lo vio todo. Yo hasta ahora me pregunto cómo alguien puede seguir en pie después de algo así. ¿La mató a golpes y delante su hijo? Él ha bloqueado todo. Se desconectó, se desmayó. El padre fue detenido. Lo condenaron a 30 años. Sin beneficios. Feminicidio con todas las agravantes. Su abuela cuidó de él. Yo lo conocí cuando hacía mis primeras prácticas de derecho. Limpiaba las oficinas, hacía los mandados. Ahí me contó su historia. Me miraba como... No sé. Su hermano mayor. Aunque yo solo le llevo dos años. Claudio, yo... Yo no me imaginé. Nunca más pudo volver a estudiar. A la justa terminó quinto de secundaria. Y un día su abuela muere de un infarto. Y a mí se me partía el alma. De ver a Grillo ahí. Solo. Parado enfrente del nicho. Con su ramito de flores. Entonces le dije... Vente a vivir al depa. Eso fue hace unos... Tres años. El resto ya lo conoces. Sí. Sí, sí, sí. Claro, pero... Por eso no lo puedes votar. No. No. No lo voy a votar. Ya sé que me he cargado con una responsabilidad quizá... Por el resto de mi vida. No sé si el Grillo logre volverse un adulto algún día. Pero por el momento no pienso en eso. Ahora me entiendes. Sí. Te entiendo. Y también entiendo que eres el chico más noble y generoso del mundo. Y que no mereces estar sufriendo por una obsesión amorosa que... Que tú sabes que no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Aguantaré al Grillo, supongo. Ya lograste que me preocupe por él. Aunque más me preocupas tú. Gracias, hermanita. Ven acá. Ven. ¡Gracias! A la noche sin dormir, siempre son los amiazados y con ganas de vivir.